Estamos de regreso para hacer un alto a las informaciones. Estamos con el invitado del día, el Seremi de Gobierno de la Región de los Ríos, Don Marco Leal Ruiz, abogado de profesión, quien nos va a contar la contingencia que se está viviendo, principalmente en la Región de los Ríos, que abarca también, muy cerca de nuestra zona, la gente de la Unión de Río Bueno, que curiosamente viene mucho al centro de Ozone, más que a Valdivia, que le queda más distante. ¿Cómo está, Seremi? Bienvenido a iNoticias. Muchas gracias, un gusto estar aquí, y entregar un afectuoso saludo a nombre del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet a todos los televidentes de INET Televisión. Cuéntenos, ¿cómo está Valdivia, la región de los Ríos en general, luego de que asumiera el Gobierno hace bastante rato, digamos, pero en el trabajo personal como Seremi de Gobierno? Usted en alguna entrevista ha dicho, la gente no entiende mucho lo que hace el Seremi de Gobierno y hace harto de todo. ¿Es así? Bueno, efectivamente, es una tarea que uno asume con mucha responsabilidad, que tiene varias aristas, y principalmente está relacionada con el trabajo con las organizaciones sociales, por un lado, y por otro lado el trabajo con las comunicaciones, y eso implica tener una relación permanente con los medios de comunicación, transmitir el mensaje del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, y por otro lado también desarrollar una especie de coordinación sobre la base de atender la contingencia comunicacional. Uno de alguna manera también cumple ese rol de contención comunicacional frente al emplazamiento de la oposición, o aclarar a la ciudadanía también respecto a los alcances y avances del Gobierno que está ejerciendo el cargo. ¿Descentralización y desarrollo regional? ¿Se está dando? ¿Se está practicando? Bueno, en nuestra región sí, se han estado dando pasos muy importantes, de hecho nuestra región ha sido seleccionada para implementar programas pilotos de descentralización, y eso por un lado nos genera una gran responsabilidad como región, y por otro lado también a nivel local la instalación de la autoridad de nuestro Intendente Egon Montesino ha sido muy destacada por cuanto él está implementando un diseño de gestión que es único en el país, particularmente con la ejecución del fondo FRIL, que tiene la vinculación directa desde la ciudadanía, donde ellos votan, qué proyectos van a ser seleccionados para su ejecución. Este miércoles tengo entendido que ya hay en San José. Sí, se han ido desarrollando en distintas comunas, el Lago Ranco, por ejemplo, desarrolló su proceso días atrás, y es bastante histórico esto, no se había producido, y ya el Intendente se ha trasladado a otras regiones a mostrar el modelo de gestión que ha servido de base también para ir ensayando mecanismos concretos de participación ciudadana con democracia directa, que es algo que... La gente lo percibe, eso usted. O sea, nuestro país está inaugurando, que tiene que ver con la moderna democracia, con más participación, con control ciudadano también, de la ejecución de las acciones de la autoridad. Así es que vamos por un muy buen camino, y en nuestra región una de las ventajas también es que hay una alta valoración de la democracia. La participación ciudadana es algo que se habla en todos los ambientes, y eso es bastante positivo porque tiene plena relación con lo que el gobierno de la Presidenta Bachelet también quiere, ampliar la participación ciudadana, y además asociado a desafíos que tenemos como país. Bueno, el tema de la desigualdad, usted lo abordó en una entrevista y manifiesta su preocupación. ¿Cómo vamos en eso? Bueno, la Presidenta Michelle Bachelet lo ha dicho, la desigualdad es el gran enemigo del país, y es por eso que el programa de gobierno, que fue gestado con participación ciudadana, también recogiendo la necesidad histórica de nuestra sociedad, este programa, cuando uno lo observa en perspectiva, en su contenido completo, uno puede descubrir que todo está interrelacionado, es un gran sistema el programa, que detrás tiene como objetivo reducir desigualdades. Cuando uno ve cómo se están construyendo las casas, en términos de espacios públicos, para permitir encuentros de la ciudadanía, eso tiene que ver con seguridad ciudadana también. Cuando uno ve que los centros de los SECOF se están construyendo nuevamente en las poblaciones que habían sido paralizadas en su obra con el gobierno del Presidente Piñera, nosotros recogemos eso, lo revitalizamos, porque entendemos que la salud tiene que estar muy cerca de la casa de manera preventiva, y por lo tanto, por eso se generan este tipo de acciones concretas que están relacionadas también con reducir desigualdades. Así que, reitero, estamos implementando todo esto con un gran propósito, más allá de la discusión política con la oposición, tiene que ver con convocar a todos aquellos que están interesados en resolver la problemática social y traducirlo todo esto en mejor bienestar de la ciudadanía. Seremi, ¿cómo está el tema indígena en la región de Los Ríos? Cerca de Río Bueno tenemos algunos conflictos aún. La situación no es similar a la arrocanía, se lo grauda. ¿Pero hay preocupación? Bueno, el gobierno siempre está atento, primero, a atender la necesidad transversal de toda la ciudadanía. Ha entendido también a nuestro pueblo originario como actores que participan dentro del proceso democrático con sus demandas históricas, que responde también a una cosmovisión histórica. De esa forma, nuestro gobierno ha instalado también el modelo de diálogo como una herramienta efectiva que nos permite avanzar en soluciones. Afortunadamente, en la región de Los Ríos, el intendente Conadi, también dirigida por Christian Cayul, de manera excepcional, nos ha permitido también tener un diálogo muy profundo. Las gobernaciones también tienen mesas de trabajo con nuestras comunidades. Respetamos mucho la autoridad ancestral también en el territorio y eso nos permite tener muy buenas relaciones. Sabemos que hay temas pendientes y eso lo tenemos claro como gobierno. Pero la única manera de salir adelante es dialogando, buscando puntos de encuentro, no superponiendo iniciativas que no hayan sido consultadas previamente. El tema de la consulta indígena, asociado también al convenio 169, para nosotros es muy relevante. No es solamente llenar un formulario, tiene que ver también con ir avanzando en que en todos los aspectos, dentro del margen institucional, que es también lo que a nosotros como gobierno nos exige, respetar la constitución y las leyes, debemos operar ese camino. Pero hay varias iniciativas, entre ellas la creación de un ministerio de pueblos originarios que está relacionado justamente con eso. Valdivia es una región tan hermosa, turística, la gente que viene de fuera, que recorre París, pasa a Valdivia. ¿Qué pasa con la Ola y Villa? ¿Les ha faltado realmente para conectar mucho mejor esta ciudad del calle-calle con el turismo y la zona? No ha sido necesario. Sí, hay que partir haciendo como el análisis histórico de por qué se creó la región de Los Ríos. Principalmente porque necesitábamos, y había una demanda que lleva más de 30 años, promovida por un movimiento social en la nueva región, exigiendo a la autoridad la autonomía, por decirlo de una forma general, digamos, no es el concepto correcto, pero tener un espacio de administración propio en esa antigua provincia de Valdivia, para tener una inversión pública que sea realmente directa y de mayor nivel. Y eso provocó la nueva región en el 2007, con un decreto de nuestra presidenta Michelle Bachelet en su anterior periodo. Y esto implicó, digamos, que cuando hay infraestructura de calidad, también se genera inversión y se dinamiza la economía. Entonces, cuando se toman decisiones, y aquí lo conecto con lo que usted me pregunta, tiene que ver también con un sentido de Estado, con un sentido de desarrollo. La presidenta Michelle Bachelet presentó al país un programa de infraestructura muy ambicioso, con mucha obra a nivel nacional, tanto para enfrentar el tema del agua, o la conectividad, etc. Y allí aparece la descripción de una doble vía, acceso norte y sur, de alto estándar. Ese era el concepto. O sea, una autopista de tráfico al nivel de la autopista 5 Sur. Y eso, en algún momento, generó una resistencia social atendido al concepto del peaje. ¿Quién iba a pagar esta autopista? Y allí también hubo un fuerte trabajo que desarrolló el gobierno regional y el Ministerio de Obras Públicas, que en nuestra región está liderado por Jorge Alvial, que se generaron mesas de conversación. Sobre la base del diálogo pudimos avanzar en primero pasar la primera fase que tenía que ver con el diseño. De qué iba a consistir esto y cuánto iba a costar. Eso se está trabajando ahora. El diseño del diagnóstico, digamos, de cuánto eventualmente puede costar. Y el paso siguiente es la determinación del valor y quién va a pagar. ¿Y hay plazos proyectados o no? Bueno, se está trabajando en el diseño. Nosotros entendemos que dentro de nuestro periodo deberíamos tener listo esa primera fase y con posterioridad ya comenzar la fase de la concreción de esta obra. Ahora, hay que señalar, porque ahí en términos de plazo también se pueden ajustar o ampliar y hoy día, como no es algo que es información que yo administro directamente, es información que sí en nuestra región la conocemos con detalle en términos de que sí vamos a tener doble vía, porque todas las capitales regionales tienen una doble vía de acceso, que para efectos de tráfico y generar economía se requiere también una autopista de ese nivel. Es algo a lo que vamos, pero probablemente, como se trata de obras públicas de gran envergadura y de inversión, probablemente esta obra, de hecho es algo concreto, no la vamos a terminar en este gobierno, pero sí es una decisión que se tomó y que afortunadamente, reitero, contamos con el apoyo ciudadano porque entendimos que eso era una necesidad de desarrollo de nuestra región. El puente Caucao, ¿qué opinión le merece a usted? ¿Es un punto negro en la historia de Valdivia? Más que calificar de punto negro, lo que dijo nuestro ministro también de que todo lo que ha acontecido con el puente Caucao es vergonzoso, primera cosa, porque el tratamiento que se le dio a esto desde el principio fue defectuoso y eso nos llevó... ¿De quién es la culpa? Más que echarle culpa a quién, aquí tenemos que verlo esto de una perspectiva de Estado, porque políticamente uno tiene responsables acá, eso está claro. Pero nosotros ya estamos abordando otra temática porque estamos a cargo nosotros del gobierno. La ciudadanía ya sabe quién empezó esta obra, quién hizo la licitación, a quién de alguna manera se descubrió que esta cosa no funcionaba de buena manera. ¿Recordemos a la gente cuándo comenzó? Esto fue en febrero del 2014, nosotros sumimos en marzo del 2014, cuando se vio todo lo que estaba aconteciendo con el puente Caucao y fuimos burla nacional. De hecho comunicacionalmente, que es algo que nosotros observamos, no estando en el gobierno, pero ya estábamos preparándonos en términos de cómo íbamos a abordar todo esto, en la mañana se dijo una cosa, a mediodía se dijo otra, y en la tarde se dijo una tercera versión. Eso en un gobierno serio no debe ocurrir porque en definitiva genera confusión en la opinión pública. Para nosotros lo que siempre lamentamos es cuando la oposición a nosotros nos emplaza o nos critica respecto a algunas cosas que son infundadas con un gran propósito, que es generar solamente figuración pública, pero en definitiva no contribuye de ninguna manera en aclarar a la opinión pública lo que está pasando con su país y con los recursos públicos. Por lo tanto nosotros de alguna manera ya superamos reconocer quiénes son los responsables porque hoy día nosotros gobernamos y nuestra responsabilidad está principalmente en resolver el problema del puente Caucao. Y afortunadamente también días atrás ya se contactó una empresa norteamericana de alto prestigio en construcción de puentes de esta naturaleza que son puentes especiales que se hará cargo del diseño de la recuperación de la pieza que están fallando y que fueron... ¿Va a cambiar su característica? Se mantiene con el mismo diseño original. O sea, es un puente basculante y eso es lo que se comprometió y eso se va a concluir. Y el compromiso nuestro está muy claro y se ha dicho en todos los tonos y eso tiene que ver con responsabilidad política también. El puente se va a terminar y se va a entregar a la ciudadanía en buenas condiciones asegurando el tránsito de las personas porque eso es obra pública construida con recursos de todos nosotros. Tenemos 30 segundos y me gustaría que resuma cómo va a ser el segundo tiempo el gobierno especialmente para la región de Los Ríos. Bueno, el segundo tiempo ya partió y la primera observación tiene que ver con que es realismo sin renuncia. Tiene que ver con que vamos a implementar aquellas medidas estructurales que para nosotros son definitorias y que son parte del programa de gobierno reforma educacional y avanzar hacia un proceso constituyente que ya estamos iniciando informando a la comunidad también respecto de lo que implica una nueva constitución para luego comenzar también con la fase de los diálogos ciudadanos a nivel comunal, regional y provincial para luego presentar una gran propuesta al país respecto de una constitución que realmente tenga sintonía con los tiempos y que logremos superar también esta constitución que ya no está a la altura de las demandas sociales y de participación y democracia que nosotros hoy día aspiramos. Grandes desafíos que invitamos a la comunidad a estar atenta y a participar. Selemi, le agradecemos esta visita desde los ríos acá en la región de los lagos con Inet Televisión que nos vemos en gran parte del sur del país y también en la región metropolitana. Como no, muchas gracias y reiterar el saludo afectuoso del gobierno de nuestra presidenta Michelle Bachelet y nuestro intendente Ego Montesinos. Saludos para él por Ego Montesinos que también fue parte de nuestra casa. Muchas gracias. Como no, muchas gracias. Vamos a una pausa y seguimos revisando más informaciones en Noticias tras la entrevista de Marco Leal Ruiz Seremi de Gobierno de la región de Los Ríos. Ya estamos de regreso.